No renunciaré a esa paz que tú me das día tras día A cambiar mis penas por tus alegrías y a ese amor que tú me das con garantías No renunciaré a esa flor que tú me das cada mañana Y a vivir constantemente enamorada y a soñar juntos los dos de madrugada No renunciaré ni a tus ojos, ni a tus brazos, ni a tu boca Ni a tu risa, ni a tu loco proceder Ni a tus besos con los que me vuelvo loca Ni a la fuerza con que tú me haces querer No renunciaré ni a tus ojos, ni a tus brazos, ni a tu boca Ni a tu risa, ni a tu loco proceder Ni a tus besos con los que me vuelves loca Ni a la fuerza con que tú me haces querer No renunciaré a la luz que tú me das si estoy a oscuras Y a saber que esto es amor y no aventura A encontrar limpio el camino de la duda No renunciaré yo sin ti sería un barco a la deriva Una más de las que van por ahí perdidas Y sin ti no tendría sentido mi vida No renunciaré ni a tus ojos, ni a tus brazos, ni a tu boca Ni a tu risa, ni a tu loco proceder Ni a tus besos con los que me vuelvo loca Ni a la fuerza con que tú me haces querer No renunciaré Ni a tus ojos, ni a tus brazos, ni a tu boca Ni a tu risa, ni a tu loco proceder Ni a la fuerza con que tú me haces querer Ni a tus besos con los que me vuelvo loca Ni a la fuerza con que tú me haces querer No renunciaré No renunciaré a la fuerza con que tú me haces querer No renunciaré a la fuerza con que tú me haces querer No renunciaré a la fuerza con que tú me haces querer No renunciaré a la fuerza con que tú me haces querer Yo no renuncio, yo no renuncio Aunque me cueste la vida, mi corazón no te olvida Yo no renuncio a ti, porque tu me haces feliz Y ese amor que tu me das, envuelto en mi la alegría ¿Qué harás tú, dime lo mía?